¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí de nuevo en GTA V Online Y estamos acá en una de las carreras atrobáticas Y todos se están liando, claro que sí Adelante va alguien que va en un coguete Otro va en un de Vouches de Ben Y otro va, si no me equivoco No, es que no me acuerdo En... desde aquí Puedo ver, en un masatro, si no me equivoco El de adelante es el masatro Es que el masatro y el de Vouches de Ben No sé si es que yo los veo que corren igual O es que los dos son igual por detrás Pero la verdad es que no tiene sentido Porque me equivoqué con eso Pero bueno, el primero, ojo El primero es de estos carros del Omnis Es que lo vamos a pasar Es que yo lo estoy viendo Es que yo lo estoy viendo Míralo Míralo, Dios, Dios, Dios No, no me digas que voy a caer bien Bien Cuidado Ok, ahora hay que pegarnos a la esquina Bueno, no, bueno, sí Bueno, no, es que la verdad es que no Son dos vueltas Miran, ¿por qué no cogí el 7? Pues, no cogí el de Vouches de Ben Porque... Porque ahí hay que usar los carros nuevos Aunque no estén personalizados Pero hay que usarlos Corre, 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 corre Porque me puse a hacer... Bueno, no, está bien ese rap Lo malo es que ahora viene este Si no se equivoco es el coquete Y me va a pillar Me va a pillar, me va a pillar Es que se deben ir... Me va a pasar por arriba, miren ¡Pum! Viene ahí... Bueno, no, directo en el punto casi Es que los que cogen los carros Que no son personalizados Es que... Es que no Bueno, no personalizados Que no son los de ahora Los nuevos Porque yo voy a coger a este coquete Y lo voy a hacer así, miren Hasta... Uy... Ya les iré hasta luego Vi a mi compañero Uy, casi se cae Mi compañero Digo compañero ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Vámonos! Es que está viendo... Es que yo está viendo el compañero Es que yo digo compañero Porque como tenemos el mismo carro El OVNIS Este carro parece una caja Una cajita Pero con curvas No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Por qué tenías que coger ese carro? No, no Es que me va a pillar Es que me va a pillar Es que me va a pillar Aunque sea en el aire Pero me va a pillar Por arriba otra vez en el aire Y hasta luego yo Dios, que así me cae encima Ese es el No me empujes No me... Y es que yo me tiro solo Claro que si nadie me bota ¡Pum! Yo me tiro que tirar Ok Ya hicimos la primera vuelta Eh... No Pero ya casi Y yo esto lo veo muy, muy crudo Sí ¡Abi! Vámonos Alguien se la tiene que pillar En ese tubo Alguien pero alguien Alguien se la tiene que pegar ¡Oh Dios! Vámonos Hay que ponernos aquí En la pura esquinita Vámonos Ahora vamos a coger potencia aquí Después nos tenemos que pasar De lado acá Y después tenemos que hacer esto Y después aquí con este nitro Vamos a ir súper rápido ¡Pum! ¿A dónde hay que llegar? ¡Madre mía! De una vez Vamos acá Y vamos de una vez Y brincamos Y los de adelante Están en el primero A 17 segundos Y es que ese ya no lo pillamos En la vida ¿Quieres ver algo épico? Vamos a derrapar un poquito ¡Bum! Fatal Pero ese me empuja Y va muy bien Vamos ¿Cuál carro corre más? El mío ¿Qué es? Este corre más ¿Pero qué va a correr más? ¿Un coquete personalizado? ¿O este carro? Pues claro que el coquete Este carro no corre tanto No 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 me la líes Por favor No No me la líes Solo eso te pido Solo eso te pido No me la líes Vamos Adiós No No hay que cogerle ventaja Hay que cogerle bastante ventaja No solo esa ventaja Hay que cogerle más ventaja Vamos por la última vuelta Y hay que ganarla Claro que sí Ojo Ojo Que se vienen Y vengo yo Y tiro turbitos Y brincamos Y vamos a caer por allá Mío Mira Vamos a hacer algo como esto Para tomar un poco más de impulso Bueno No tomé más Pero bueno Aquí viene alguien Más o menos pegadito Y es el cuarto Ahí está Y míralo ¿Qué carro va? Ese es el del De Boucher 7 Se va a caer Adiós Es que yo Yo ya lo tenía calculado Yo ya había hecho 11 se va a caer Se cayó Es que Es que está lógico Vamos Vamos Pero no piensen Que es que soy Illuminati Porque es que yo Yo no soy Illuminati Porque predisco El futuro de los carros Que se van a ir Para Para abajo Yo pido Vámonos Para abajo Vamos 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 Si eso no estuviera ahí Eso de bajar la velocidad Nos iríamos Estrellándonos Contra ese tubo Por estar viendo Para atrás Nos caemos Ojo como en base ese Ojo Ojo Viene por Ay Es que por estar viendo Para atrás Me gusta mucho ver atrás ¿Por qué? Porque no sé No No lo tengo ahí pegadito Tiene que brincar Todavía no Todavía no Todavía no Bueno Ya seguro Ya brinco Pero Ay 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 Espérate Espérate Que lo tengo ahí nomás Cuando lo tengo ahí nomás Es otro ovnis Un ovni me persigue Mamá Corre 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 Ok Ya casi termina la carrerita Vamos a quedar de cuartos Ese que está ahí parado Está siguiendo el parguela Oh No Que está siguiendo Ojalá que sea El tercero Dime que es el tercero Dímelo Dímelo Dime que es el tercero Dime que ese que está ahí Siendo parguela Es el tercero El que sea en el minimap Dime que es O no No sé quién es No sé Es que la verdad Es que yo no sé Lo que sé Es que voy cuarto Y que no me bajen de posición Mira esta bajada Es súper rápida Entonces hay que hacer esto Jua Jua Y ahora Aquí fue donde se cayó El tipo Pero nosotros Nos caemos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues Lo tenemos todo controlado Vámonos Vamos 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 a terminar Cuarto Sí Es el que está diciendo El parguela No era el tercero Lastimosamente ¿Quieres ver algo épico? Jua Vamos a derrapar Madre mía No me salió muy bien Pero bueno Está la meta Y yo me la juego Haciendo esto Adiós Espérate Espérate Míralo ¿Quieres ver algo épico? ¿Quieres ver algo épico? Tengo la meta ahí Y no me van a pasar Mira, mira Cuando vengan Vamos En la cara Toma y me choquito Pues bueno gente Yo me despido aquí Ese es el que está haciendo El parguela No sé qué está haciendo ahí Ese es el Debauches de Ben No, no No sé si es el coquete O el ¿Cómo se llama este? Si no, creo que es el debauches de Ben Pues no estoy muy seguro Pues bueno gente Espero que les haya gustado el video de hoy Suscríbete Dale en el link si te gustó Mis redes sociales están aquí Agotando Twitter con Facebook Si es el debauches Ahí es mi servida debauches Debauches de Ben Pues bueno Bueno Mis redes sociales están aquí Agotando Twitter con Facebook Al igual que la río De gente online Y pues nada Adiós En la mañana Que vale El intermiso de Ben ¿No?